¿Cuándo vas a exponer tu cabellera con pasión, o la mamba, o en su defecto con máximo? En el momento que cualquier promotor es interesado sobre las cabelleras, yo estoy más que dispuesto a enfrentarme ante grandes compañeros, los que acabas de mencionar, y pues, aquí estoy a la orden. Muy bien. Dice Elena Sori, saludos a Jessy. Saluditos, Elena. Un beso enorme. Aquí le estamos dedicando ese tiempo a los saludos, ¿sí o no, Jessy? Para que no te anden reclamando, que no los saludas, ni así por el estilo. R.H. Damián dice... Recuerden compartir y darle like, por favor, chicos. Sí, adelante. R.H. Damián dice, hola, Jessy, saca tu blusa, tengo WhatsApp. A ver, otra vez muéstrala, Jessy. Aquí está. Muy pronto ya vienen las blusas hoy. Las camisas, ya en cuanto estén, yo les habito. Esa costaba, ¿cuánto? ¿1,840 o algo así decías la última vez? Sí, 14,580. Ya subí el precio. La pueden encontrar en la tienda de autoservicio. Ah, mira, también te están diciendo que saques la virgencita, Jessy Ventura. Es que ya tengo ya puesta en el altar con su respectiva veladora. Así que tenemos que estudiar el terror de que a Santa Jessy la virgencita. Oye, ahora que dices de ponerles veladoras, ¿tienes novio? No, no tengo novio. Bueno, interesante. Dice Ricardo... Eh...